No sepas mucho de mi Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda Porque yo sigo enchuchado de ti Dami, corre y vete aquí Esto es una locura Y no se me curan estas ganas de ti Es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda Y no es mejor, pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí A mi no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Lo dijimos así Mami, ya no soy un caballero Al final me convertí en lo que me hicieron Pusemos el ganador en esa valla Que aguantaba todas las horas que rompieron Un día volví loco arrepintiéndome Que yo sé quién eres, no quién te hacen ser Esas horas que tú llamas a amigas Yo te quiero libre con o sin dinero Ven, sé que no es lo mismo me voy hablando bien Sé que estás hartita y no vas a volver Pero se va a vivir en mi cabeza Al menos ponte algo más de ropa mujer Las cosas que dijimos ya no valen nada Las cosas que tuvimos no van a volver Desesperado yo sigo esperándote Porque sigo enchechado de ti Mami, curra y vete de aquí Esto es una locura Y no se me curan estas ganas de ti Es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Es seguir con la bulla